El parque temático y educativo Dinopar Algar Hoy visitamos el parque temático y educativo Dinopar Algar, situado en un hermoso entorno cerca de Cayosa de Ensarriá. Nos embarcamos en una aventura al Mesozoico. En la misma entrada al parque nos encontramos con este Triceraptos, un género con dos especies conocidas de dinosaurios, que vivieron a finales del Período Cretácico durante el Mastretiense, en lo que hoy es Norteamérica. Con una longitud de 7 a 9 metros y una altura aproximada de 3 metros, tenía un peso entre 6.000 y 12.000 kilos. Al mismo tiempo estamos también en un jardín botánico de cactus, donde se puede ver una inmensa variedad de ellos. El Iguanadón del Cretácico Inferior de Europa destaca por sus grandes garras en los pulgares que fueron utilizados posiblemente para defenderse de los depredadores, combinadas con los quintos dedos prensiles largos capaces de buscar comida. El Plateosaurus es un herbívoro de 7 metros de largo. Este bípedo tiene un cráneo pequeño, un cuello largo y flexible, compuesto de 10 vértebras cervicales, un cuerpo robusto y una larga cola compuesta de al menos 40 vértebras caudales. Los brazos del Plateosaurus eran muy cortos. Petenarodón, su nombre significa alado y desdentado. Voló sobre los mares poco profundos de América del Norte. Era un reptil volador que vivió durante la época de los dinosaurios. No era un dinosaurio, sino un pariente cercano. Dinopar revela el hasta ahora desconocido mundo de los dinosaurios, en donde los jóvenes se divierten y adquieren nuevos conocimientos sobre la historia de nuestro planeta. Otra variedad de iguanadón con su nido de huevos. El espinosaurus, o lagarto con espina, es un terópodo espinosáurido, que vivió hace entre 99 y 93 millones de años en el Cretácico Superior, en varias partes de África. El Brontosaurus es un dinosaurio saurópodo, perteneciente a la familia Diplodocidae. Con 22 metros de longitud y un peso de más de 15 toneladas, hace referencia al significado de su nombre, que proviene del griego lagarto o reptil del trueno. Vivió hace entre 154 y 150 millones de años durante el Jurásico Superior, en lo que hoy es Norteamérica. 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 El Carnotaurus es un género de dinosaurio terópodo, que vivió en América del Sur durante el periodo Cretácico Superior. conocido por un solo esqueleto bien conservado, es uno de los terópodos mejor conocidos del hemisferio sur. El Stegosaurus tenía una distintiva e inusual postura, como un lomo fuertemente arqueado, los miembros anteriores cortos, la cabeza cerca del suelo y la cola rígida sostenida en el aire. El Stegosaurus Morelladon Beltrani es una nueva especie de dinosaurio ornitópodo, que habitó en la península ibérica hace poco más de 125 millones de años, con una longitud estimada de 6 metros, una altura de unos 2,5 metros y dos toneladas de peso. El Protoceraptos era un ceratópsido de la familia Ceratopsia Primitiva, que vivieron a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 75 y 72 millones de años, en lo que hoy es Asia. Con sus cuernos duros como rocas, la placa de la cabeza en forma de escudo y un torso enorme, el Triceraptos horridus, con sus tres cuernos, debió tener una presencia intimidatoria en el Cretácico inferior. Sin embargo, este gigante fue un herbívoro que sólo cazaba vegetación al oeste de Norteamérica. Norteamérica Norteamérica Esta especie de Deinonichus podría crecer hasta 3,4 metros de largo. El cuerpo pequeño, elegante, de postura horizontal, de columna vertebral estruz y uniforme, y sobre todo las garras rapaces agrandadas en los pies, lo que sugiere un depredador ágil y activo. Norteamérica 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 Las patas delanteras eran levemente más cortas que las traseras, pesaba más de 15 toneladas y media y más de 22 metros de longitud de la cabeza a la cola. El velociraptor fue un carnívoro bípedo, con una cola larga y rígida y unas garras grandes con forma de hoz en cada pata que probablemente le facilitaba el matar a sus presas. A diferencia de otros dromeosauridos, el velociraptor poseía un cráneo bajo y alargado y un hocico chato dirigido hacia arriba. Poseía patas traseras de gran longitud, lo que expresa, al igual que el nombre, su aparente gran velocidad. El nombre de Chasmosaurus se debe a las grandes aberturas que tiene su característica gola. Esta enorme gola cubría hombros y cuello y la utilizaban para disuadir a los depredadores y atraer a su pareja. El dimetrodonte no era ni un reptil ni un mamífero, sino un cruce evolutivo al que llamamos pseudomamífero, que vivió desde Alemania a Texas cuando solo existía un solo continente, Pangaea. Entre 290 y 265 millones de años, aproximadamente, bastante antes de los dinosaurios. Una jornada curiosa donde se puede aprender sin tener que estudiar mucho, que nos lleva a muchos millones de años atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!